Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Me da mucho gusto el mirarte otra vez. Mira, te presento a mi nuevo amor. Él es el culpable de todo lo bueno que después de ti a mí me pasó. Ya lo superé, ya no duele tanto. Claro que sufrí, no imaginas cuánto. Creí que ella nunca me iba a enamorar. Pero siempre vienen los tiempos mejores y espero que a ti no te haya ido mal. Con las mismas ganas y el mismo deseo que un día te quise a él, yo lo quiero. En la misma vida he vuelto a nacer. No eres en el mundo el único hombre. Con las mismas fuerzas a él yo me entrego. Y por nada del mundo me niega sus besos. En la misma cama que fui tu mendiga. Ahora tengo noches llenas de cariño. Ya lo superé, ya no duele tanto. Claro que sufrí, no imaginas cuánto. Creí que ella nunca me iba a enamorar. Pero siempre vienen los tiempos mejores y espero que a ti no te haya ido mal. Con las mismas ganas y el mismo deseo que un día te quise a él, yo lo quiero. En la misma vida he vuelto a nacer. No eres en el mundo el único hombre. Con las mismas fuerzas a él yo me entrego. Y por nada del mundo me niega sus besos. En la misma cama que fui tu mendiga. Ahora tengo noches llenas de cariño. Gracias. 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 Gracias.